Querida consultora, ahora puedes pagar tu factura ESICA desde tu aplicación Neki y es muy fácil. Abre tu aplicación de Neki e ingresa tu contraseña. Una vez ingresas, vas a dar clic en la opción de servicios y ahí vas a dar clic en el nuevo servicio emprendimiento. Allí encontrarás el logo de nuestra marca ESICA y debes dar clic. La aplicación te mostrará un pequeño mensaje que te informa que vas a realizar el pago de tu factura ética y debes dar clic en lista. Para realizar el pago de tu factura, debes ingresar el número de documento con el cual te encuentras registrado en ESICA y debes dar clic en consulta. Una vez carga, la aplicación te mostrará un resumen con el número de documento, el nombre del titular de la cuenta y el monto total a pagar. Sin embargo, si lo deseas, puedes hacer simplemente un abono. Así que puedes editar este valor en la opción ¿Cuánto vas a pagar? El monto mínimo que puedes pagar desde Neki será de $1,000 y el dinero será descontado del saldo que tengas disponible en tu cuenta. Una vez confirmas el monto, das clic en continuar. Y nuevamente, la aplicación te mostrará un resumen con el número de documento, el nombre de la titular y el monto que finalmente deseas pagar. Y debes dar clic en pagar. Y listo. Así de sencillo. La aplicación te mostrará que tu pago fue exitoso y automáticamente recibirás un correo electrónico con el resumen del pago. Si lo deseas, también te puedes ir a la opción de Movimientos, donde encontrarás el último pago realizado, con el número de documento al cual realizaste el pago, el monto total y la fecha. Continúa ganando con Essica, Level y Saiza.